En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió, y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, el elegido, escuchadlo. Después de oírse la voz, encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio, y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. El relato de la transfiguración, el que nos cuenta San Lucas con algunos matices distintos de los que cuentan los otros sinópticos, tiene enseñanzas varias. En primer lugar, el acontecimiento tuvo lugar, ocurrió, para preparar a los apóstoles al escándalo de la cruz. Tenían motivos más que suficientes para no dudar de que Dios estaba con Cristo, de que le respaldaba. Tenían motivos sobrados porque habían vivido con él, le habían escuchado, habían visto sus milagros e incluso los habían recibido. San Pedro vio cómo curaba a su suegra. Habían visto la pesca milagrosa, la multiplicación de los panes, habían visto posiblemente ya en ese momento la resurrección de Lázaro o de luego otras resurreciones, curaciones de todo tipo. Teóricamente, cuando llegara ese momento escandaloso que supuso la cruz, con la implicación del abandono aparente de Dios, tenían que haber tenido el motivo, la fuerza, la memoria para recordar los buenos momentos. No entendían por qué Cristo era abandonado por Dios, repito aparentemente, pero se fiaban de todo lo que habían visto. El Señor quiso darles un extra, quiso darles un apoyo más para su fe. Sabemos lo que ocurrió y es que en un primer momento por lo menos eso no fue suficiente y entraron en crisis. El Señor lo intentó. Intentó darles algo que pudiera servirles de apoyo definitivo para no entrar en crisis de fe. Y esta es la primera lección. Muchas veces el Señor nos da estos extras, estos apoyos extraordinarios. y nosotros los disfrutamos, gozamos con ellos, sin darnos cuenta de que eso no es sólo para el momento en que lo recibimos, sino que eso es sobre todo para cuando más tarde, no sabemos cuándo, pero ocurrirá, para cuando más tarde vengan los momentos de oscuridad. Cuando murió Santa Teresa de Calcuta, la madre Teresa, se conocieron algunas cartas, algunos correos de ella a algunos sacerdotes muy próximos. A través de esos correos se supo que la madre Teresa había vivido prácticamente toda su vida en una sequedad espiritual grandísima. Después de los momentos iniciales en aquel viaje en tren donde sintió la llamada y los primeros momentos en que Dios la llevaba en brazos, el Señor la depositó en el suelo y desde el punto de vista sensible, la abandonó. Digo, desde el punto de vista sensible. La madre Teresa no sentía a Dios y perseveró. Ese es su ejemplo. No estaba cuando rezaba acompañada de coros celestiales, de experiencias que le hacían llorar, de emoción. No sentía cuando comulgaba que se le traspasaba el corazón del amor hacia nuestro Señor Jesucristo. No sentía nada. Estaba seca como un palo y, sin embargo, continuaba a rezar dos horas al día. Continuaba a ser fiel a la Eucaristía diaria y le pedía a sus monjas que todo el trabajo que hacían no servía de nada si no iba acompañado por esa oración. Ese es el ejemplo de una santa. Y nosotros, en cuanto notamos que ya no sentimos, que ya no tenemos los arrobos, las delicias, los arrebatos que en otro tiempo hemos tenido, empezamos a dudar de todo. ¿Para qué sirve la oración si no siento nada? ¿Estaré equivocándome? ¿Me distraigo mucho? Somos más infantiles que los niños de pecho. ¿Es que acaso, cuando uno va, por ejemplo, a estar con su padre o con su madre, ancianos, ¿va porque le gusta, siente emoción, o va porque su padre o su madre lo necesita? Si sientes emoción, si te gustas y disfrutas, mejor para ti. Pero ese no es el objetivo. Para sentir emoción, disfrutar y gustarte, te vas al cine o al teatro, o haces una excursión o a un restaurante a darte una buena comida. ¿Cuándo aprenderemos a ser adultos en la fe? Y hacer las cosas más allá del sentimiento, del sentimentalismo, de las emociones, de los gustitos. Santa Teresa, que era una grandísima mística, decía que había que buscar al Dios de los caramelos y no a los caramelos de Dios. Busca al Dios de los caramelos. Primera lección de este Evangelio. Y luego hay otra. El Señor da luz, da luz. Pero da luz, como he dicho, pensando en el futuro, en la oscuridad. Déjate iluminar. Déjate iluminar por la luz de Dios y recuerda los buenos momentos. Déjate iluminar. Algunos no quieren dejarse iluminar. Prefieren vivir en las sombras. Lo dice San Juan en el prólogo de su Evangelio. Los que no aman la luz es porque no quieren que sus obras se pongan al descubierto. Los que aman la luz no les importa que la luz ponga de manifiesto su comportamiento. Porque incluso aunque sea malo, están arrepentidos. Por eso, déjate iluminar. No te engañes a ti mismo. No busques a aquellos que te van a dar la razón y que te van a decir que lo que haces está bien. Pero que en el fondo, sabes, que te están engañando y que te están conduciendo por un camino que no es el camino de Dios. Déjate iluminar. Y atesora en tu memoria, en tu corazón, atesora esos momentos de luz como grandes beneficios de Dios, como joyas preciadas que un día tendrás que utilizar cuando la luz se haya disipado, cuando la oscuridad reine en tu corazón, cuando entres en crisis de fe, cuando no entiendas por qué Dios permite tal o cual desgracia en tu vida. Déjate iluminar. Déjate acariciar y cuidar por Jesús y disfruta de lo que Jesús te da en ese momento, recordándolo para cuando lleguen otros momentos en que sientas a Dios lejos y no entiendas por qué pasa lo que pasa. Que así sea. Déjate acariciar y cuidar por Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!